Aprovecho esta ocasión para, a su vez, agradecer a todas las personas que me dieron su apoyo en estos días. La verdad, unos días difíciles para mí y para mi familia, pero bueno, el apoyo de los colegas, de diferentes equipos, de gente que por ahí me es desconocida, también gente de los medios, que me han brindado su apoyo. Agradecerle a todos ellos. Yo de otras cosas no voy a hablar, para eso está Jorge. Y lo único que me gustaría dejar en claro, más allá de la resolución que se toma y todo eso, de que nunca tomé nada, ni tomaré, para mejorar mi condición deportiva. A lo largo de mi carrera siempre ha sido así. Y una vez más agradecerle por el respeto y todo lo que me han brindado estos días. Muchas gracias. 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 Gracias.